¿Cómo te llamas? Elena. Elena, adelante. Es un poco más para Andreu y es una... Ah, vale. ¿Quieres que venga yo? Es que es una... ¿Cómo quieres? ¿Quieres que venga Andreu? Sí, yo me voy, pa' que no te incomodes. Es que encima... Y mierda pa'l mensajero que viene y va. Hasta luego, Alberto. Venga, hasta luego. Hola, ¿cómo estás? Buena. Es que encima... Qué buen gusto tienes, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Es que encima no es una pregunta mía, es de mi compañera de piso, que no ha podido venir. Pues que venga tu compañera de piso y que vaya Andreu y se encuentren en un puente. Y es que antes has mencionado Talavera y ella es de Talavera de la Reina y dice que... Casualidad, mira, se me pasa por bocazas, ¿eh? Mira, todos los pelos de punta, mira. O sea, se está viendo todas las temporadas de Nada y Sodenada desde el principio y está diciendo que mencionas mucho Talavera como algo aleatorio. ¿Qué problema tienes con Talavera de la Reina? No, que va, problema ninguno. Me gusta fonéticamente cómo suena. Me gusta mucho Talavera de la Reina también, para tranquilizar a tu amiga. Me gusta mucho Aranda de Duero. Aranda de Duero me gusta mucho. Y Cualco me gusta... y Sagunto. Son tres ciudades con las que no me une nada. Pero, tía, yo qué sé, dile que no es personal. ¿Está como molesta o qué? Eh, no, cada vez que me lo mencionas, cada vez que lo mencionas en un podcast o lo que sea, dice otra vez se me metió con Talavera de la Reina. Sí. Pues anda aquí hoy que he dicho que se va a quemar toda la ciudad. Madre mía. Dale un beso, ¿eh? Amarita. Lo siento. Gracias.